El mercado demanda cada vez productos más avanzados en términos de resistencia y durabilidad. Esto supone que los productos deben cumplir una serie de especificaciones, normas y ensayos. Las especificaciones marcan los ensayos que hay que realizar y bajo qué norma. En Europa se usa la norma ISO, pero además existen otras normas, como pueden ser la ASTM o la AFNOR. Una de las normas más usadas y que aparecen en las especificaciones es la ISO 12944. Esta norma establece una serie de horas de ensayo de cámara de niebla salina y cámara de humedad para cada categoría de corrosividad. Veamos ahora los ensayos más comunes en pinturas y bajo qué norma se realiza. Niebla salina, ISO 9227. En este ensayo se someten unas probetas a la proyección continua de una disolución de cloruro sódico al 5% con pH entre 6,5 y 7,2. A las probetas se les realiza una incisión para provocar el inicio de la corrosión. Estas probetas se evalúan cada cierto número de horas según la norma ISO 4628. Ensayo de adherencia. Hay dos tipos de ensayo bajo dos normas diferentes. Ensayo de corte por enrejado. ISO 2409. Consiste en realizar dos cortes cruzados con un peine que tiene una cuchilla especial con seis filas. En función del espesor de la película hay que utilizar una cuchilla u otra. En función de la cantidad de pintura que se levanta hay una categoría que va desde 0 hasta 5 en función del porcentaje. Ensayo de tracción ISO 4624. Consiste en colocar unos dolys o sufrideras pegados sobre la superficie a ensayar y después se retiran a una velocidad controlada. El resultado se expresa en megapascales. Ensayo de cámara de humedad. ISO 6270. El ensayo consiste en evaluar la resistencia en condiciones de alta humedad. Consta de un recinto a temperatura controlada con un depósito de agua destilada que se calienta eléctricamente hasta saturación. Las probetas se evalúan cada cierto número de horas según la norma ISO 4628. Los fallos pueden ser ampollas, decoloración, arrugamiento, etc. Ensayo de resistencia a la intemperie. Para poder acelerar estos ensayos se utilizan ensayos de envejecimiento acelerado. XENON ISO 16474-2 Cámara de UV ISO 16474-3 En este ensayo se someten las probetas a ciclos de exposición a lámparas de tipo A o B y a humedad. En función de la especificación se utilizan unas lámparas u otras y también varía el tiempo de ensayo y temperatura de cada ciclo. Por ejemplo, 4 horas de ultravioleta a 60 grados y 4 horas de condensación a 50 grados. Ensayo de reacción al fuego. ISO 45545. Es un ensayo muy común en el sector ferroviario en el que se establecen una serie de ensayos en función de la parte del tren que se va a pintar.